Acá se presenta otro caso, hallar el simétrico de un punto respecto de un plano. Bueno, si yo tengo el plano, este plano pi, yo sé que tengo que tener un vector normal, 2, 1, menos 3, 2, 1, menos 3, y un punto de paso, un punto perteneciente al plano, que más fácil sería 0 acá, 0 acá y 1 acá, o sea, 1 en X, 0, 0, cualquier punto me va a servir. Muy bien. Supongamos que ese punto de paso es este, P sub 0, ven que yo no lo dibujo con precisión, es un punto que pertenece al plano. Lo que voy a hacer es pensar en, primero hallar el punto P', este segmento P', P sub 0, está perteneciendo al plano y forma un ángulo de 90 grados con esta recta normal. Esta recta que une P', P' y P' es perpendicular al plano. Lo podría hacer buscando la ecuación de la recta que pasa por P y es perpendicular al plano, no hay ningún problema. Pero lo vamos a hacer con proyecciones. Yo voy a hallar primero P', proyectando el vector P sub 0, P, este vector, sobre el vector normal. Miren, yo voy a dibujar un vector normal acá abajo. Este es mi vector normal al plano que ya lo tengo, allá. Cuando yo proyecto este vector sobre este, voy a tener esto. La proyección de P sub 0, P, sobre el normal. Que yo le pongo siempre una flechita, porque a veces yo hablo de proyección escalar. Esta es la proyección vectorial. Este vector y este son iguales, tienen el mismo módulo, la misma división y el mismo sentido. El inverso me va a llevar de P a P'. Yo voy a necesitar este otro. A P sumarle el opuesto de este para que me lleve de P a P'. Una vez que tengo P', me vengo para acá. Y si no, lo hago más fácil. A P le sumo dos veces este vector. O sea que eso ya lo podría escribir. Miren, voy a poner así. P segunda va a ser igual a P más dos veces el vector que va de P a P'. O sea, el vector P más dos por el opuesto de P'P. El opuesto de este. O sea, P más por menos menos dos por esto, P'P, el que va hacia allá, es aquel. Menos la proyección de P0P sobre el normal. Acá resolví buena parte del problema. Ahora tengo el punto P que es dato, este. Y necesito esta proyección. Nada más. Muy bien. A ver. Vamos a plantear. P vale menos uno, uno, dos. P sub cero vale uno, cero, cero. P sub cero P es la diferencia. Es esto menos esto. Menos dos, uno, dos. Y ahora voy a calcular la proyección. La proyección de P sub cero P sobre el normal es P sub cero P, producto escalar por el normal, dividido la norma del normal al cuadrado por el normal. Me queda. Menos dos, uno, dos, por. El normal es dos, uno, menos tres, dividido. La norma del normal al cuadrado, o sea, dos al cuadrado más uno al cuadrado más tres al cuadrado. Por dos, uno, menos tres. Sigo acá. Proyección. Igual. Abreví un poquito. Me queda. Menos dos por dos, menos cuatro. Más una son menos tres. Dos por menos tres, menos seis. Menos tres, menos seis. Menos nueve, sobre. Nueve más una diez, sobre catorce. Por dos, uno, menos tres. Entonces me queda. Menos dieciocho sobre catorce. Menos nueve sobre catorce. Y veintisiete positivo sobre catorce. Esa es la proyección que necesito acá. Entonces, p segunda será el punto p. Fíjense que no me hizo falta calcular p prima. No hacía falta para nada. P segunda es menos uno, uno, dos, menos dos por menos dieciocho sobre catorce, menos nueve sobre catorce, y veintisiete sobre catorce. Me queda. Me queda. Me queda menos uno, uno, dos. Bueno, más. A ver, esto por esto me queda. Treinta y seis sobre catorce. Menos con menos más. Dieciocho sobre catorce. Menos por más menos. Cincuenta y cuatro sobre catorce. Entonces, acá tengo. Menos uno más esto son menos catorce y veintiséis. Veintidós sobre catorce. Después. Dieciocho. Catorce. Treinta y dos sobre catorce. Y por último. Veintiocho cincuenta y cuatro. Son veintiséis sobre catorce. Si no me equivoqué con las cuentas, ese es el resultado. Creo que no me equivoqué. Déjenme ver los datos. Uno, dos. Ah, no creo que cualquier lado. No, no, está bien. Uno, uno, dos. Bueno, miren. Yo estaba mirando los cálculos preliminares y aparentemente no me daba, pero estaban mal mis cálculos preliminares. ¿Cómo verifico esto? Me quiero sacar las dudas de si esto está bien. Voy a calcular el punto medio entre P y P segunda. Sí, lo que llamamos P prima. Esto es una verificación. Si no me da, lo voy a hacer de nuevo. A ver, P prima es P más P segunda sobre dos. O sea, menos uno. Uno, dos. Más veintidós sobre catorce. Treinta y dos sobre catorce y menos veintiséis sobre catorce. Todo esto dividido por dos. Este punto tiene que pertenecer al plano. Tiene que cumplir con esto. Me queda. Uno menos veintidós sobre catorce. Son seis. Ocho sobre catorce. Ocho sobre catorce. Después. Uno más treinta y dos sobre catorce. Son cuarenta y seis sobre catorce. Y dos menos veintiséis sobre catorce. Veintiséis. Son dos sobre catorce. Todo esto dividido dos. Me queda. Cuatro sobre catorce. Veintitrés sobre catorce. Y uno sobre catorce. Esto pertenece al plano pi. Cumple con esta ecuación. A ver. Dos por cuatro sobre catorce son ocho catorceavos. Más veintitrés catorceavos son treinta y un catorceavos. Menos tres sobre catorce. Son veintiocho sobre catorce igual a dos. Está bien. Está ok. O sea que mis cálculos preliminares no estaban de todo bien. Me falta un detalle. Porque puede ser que este punto pertenezca al plano. Pero puede ser que esto no sea perpendicular al plano. Así que debería buscar el vector que va de p segunda a p. O sea, menos uno, uno, dos, menos veintidós sobre catorce, treinta y dos sobre catorce y menos veintiséis sobre catorce. Este vector debe ser paralelo al normal, a este. No tendría que tener demasiadas cosas raras. A ver. Menos uno, menos veintidós sobre catorce son menos treinta y seis sobre catorce. Después. Uno menos treinta y dos sobre catorce. Treinta y dos menos catorce son seis y doce, dieciocho sobre catorce. Negativo. ¿Sí? Y dos menos veintiséis sobre catorce son veintiocho menos... Veintiocho más veintiséis. Estoy diciéndole así. Veintiocho más veintiséis. Cincuenta y cuatro. Catorce sobre catorce. Será igual a dos, uno menos tres. Saco el catorce, factor común. Saco dieciocho. Ahí me queda. Dos, uno, tres, menos tres. Menos mal, porque hoy venía mal. Esta mañana venía mal haciendo cuentas y sin el aire. Pero me dio que este vector normal es paralelo al vector P segunda P. Quiere decir que está bien. Bueno. Hasta el próximo video.